Por alguna extraña razón, desde aquel día empecé a sentirme interesado por aquella orca. Al cabo de dos días, regresé a la Ensenada. Vaya, ¿habrá regresado a mar abierto? ¡Eh! ¡No hagas locuras! Había oído que los animales salvajes se curan con mucha rapidez y parece que es cierto. ¿Qué es eso? Es una perla. ¿Me la regalas? Vaya, mira por dónde. Ya veo que eres muy agradecido. Me la quedo. Gracias. Tal vez fueran imaginaciones mías, pero parecía sentirse alegre. Desde aquel día nos hicimos muy amigos.